Pintaron estacionamientos en calle Alameda de la Federación y también en Urquiza. En esta oportunidad frente a la Escuela del Centenario nos encontramos porque son lugares de estacionamiento restringido y algunos prohibidos que ha dispuesto la Municipalidad de Paraná de cara a lo que será el inicio de las clases. Con esta nueva señalización se va a permitir lo que es el estacionamiento en el horario de ingreso y egreso de los alumnos. Desde la Municipalidad indicaron que están trabajando en permitir un acceso y descenso seguro para lo que es el alumnado, pero limitado en el tiempo, ya que los padres no podrán ocupar el lugar para estacionar, sino sólo para llevar y buscar a los niños. Este tipo de estacionamiento también se habilitará frente a otras escuelas de la ciudad como prueba piloto para ver qué resultados se obtienen. Esta medida lo que no va a modificar es el recorrido de las arterias. Se está trabajando en lo que es la implementación de la medida. Para ello se realizaron reuniones con distintos actores involucrados. Hubo un encuentro con los responsables de las empresas de transportes escolares. También se ha dispuesto una señalización especial para que los vehículos de transporte escolar se detengan. Y se prevén también reuniones con directivos de las escuelas para que ellos puedan informar a los padres cómo será el manejo de lo que es el estacionamiento frente a los edificios educativos. Para que se cumpla con la nueva disposición habrá una importante presencia de inspectores de tránsito, sobre todo en el Colegio del Centenario, La Salle, Cristo Redentor y Mercedarias. En principio el rol de los inspectores será informativo con el objetivo de reordenar el tránsito, el estacionamiento para evitar lo que es la doble fila y la tercera fila, como ha ocurrido frente a escuelas paranaenses, sobre todo para evitar cualquier tipo de accidentes. Hoy se ha pintado la señalización que indica que los vehículos van a estacionar en 45 grados, los vehículos de padres de los alumnos frente a la escuela y hay un espacio especial para el transporte escolar.